Tu amor no se compara, tu amor a plenitud me viene y me acabara No se su magnitud, no se su longitud, no tengo exactitud, pero mi actitud será de gratitud Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande Tu amor no se compara, tu amor a plenitud me viene y me acabara No se su magnitud, no se su longitud, no entiendo exactitud, pero mi actitud será de gratitud Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, sé que es grande, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú A tu nombre, tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor, sé que es grande, grande No hay nadie como tú En mi vida nadie te va a igualar Nadie como tú 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 No sé su longitud, no tengo exactitud, pero mi actitud será de gratitud.